Estamos con Susana Milano, del centro americano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz que ustedes estén acá. Y bueno, hoy es una mañana, un desayuno para presentar una nueva tragancia. Esta vez con el sello inaccesible de los saludadores Tarragamo. Y bueno, las invito a Italia a hablar de las mejores calzadas del mundo. Y bueno, hoy les tocó a los hombres con F by Tarragamo Purón. Es un perfume que está mirado muy elegante, muy sensual, muy sofisticado. Y si vemos por ahí el frasco, está creado como si fuera un calzado masculino. Tiene una traba en cuero y acero que le da un toque muy elegante masculino. Es un perfume ámbar, tiene toques de pimienta que va a ser así, muy sofisticado. Me parece un perfume muy italiano, muy de la moda. Y pueden sentirse que tienen más... ¡Mmm! Sí, sí, chicos. Sí, regálenselo. Regálenselo a sus novios. Sí, la verdad que es muy lindo. Bien de hombre, sí. Muy masculino, muy sensual, y tiene el sello de Tarragamo. Perfecto. Bueno, bienvenidas que han sido. Un placer poder estar acompañando a la César, a Verónica. Y un placer para nosotros, nos ha venido espectaculares a su lado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, mamá, Susana. Seguimos.